Pues la pandemia me ha afectado, como a todos los músicos, una actividad cero. En mi caso, en particular, yo acababa de recibir el premio a Mejor Disco de Europa por la revista World Music Central y empezaron a salir muchísimos conciertos y todos esos conciertos no se pudieron hacer y ahora, en el año 2021, creo que podré recuperar el 50%. La pandemia del coronavirus me ha afectado a nivel profesional porque se paralizó toda la actividad presencial que había en torno a los talleres de patrimonio de centros culturales, pero bueno, se ha podido rescatar parte de ello en formato online a través de los diálogos en red, uno de ellos precisamente dedicado al patrimonio sonoro del municipio de Murcia. Mi trabajo como profesional de las artes escénicas se ha visto afectado en cuanto a la pandemia, bueno, pues lo primero ha sido en cuanto al tema de cancelaciones, aplazamientos y luego, sobre todo, pues hemos tenido que tener en cuenta todas las medidas de seguridad médica que hemos tenido que tener en el escenario. La pandemia, sobre todo, ha aumentado nuestra responsabilidad porque estamos hablando de un tema de salud. Hemos tenido que recortar los aforos, controlar todas las personas que entraban a los edificios, controlar al público también y todos los aspectos de los centros que favorecían la no propagación de la epidemia. Puf, pues me ha afectado muchísimo como a todo el sector. Para empezar, muchos cuentacuentos hemos tenido que grabar cuentos para colgarnos en la red y para mí, que yo soy carne de tabla, que no doy nada bien en cámara, ha sido muy difícil. Creo que la optimización del tiempo con todas las reuniones que hemos tenido a través de Zoom y a través de otras plataformas digitales. Y también hemos aprovechado, por ejemplo, para dotar de más contenido a la aplicación en Clave Cultura Territorio que es de mapas con contenido patrimonial. Pues ha afectado notablemente a mi trabajo como monitora de este tipo de técnicas y prácticas porque requiere presencia y requiere crear un ambiente en el que se da cuando estamos cara a cara con las personas. Entonces, ha sido todo un reto tener que hacerlo a través de una cámara y poder ofrecer esa presencia a la gente. De este año de pandemia he aprendido que, igual en estos momentos que nos vemos todos tan sumamente vulnerables, la mejor opción que tenemos es intentar echar un cable. Cada uno con sus posibilidades, mayores o menores. Y la gente que ha optado por esta acción, creo que es elogiable. La importancia del intercambio generacional durante el confinamiento. Nuestros mayores han contado a sus hijos, a sus nietos, cómo superaron otros momentos complicados de su vida. Y a mí me parece que esos testimonios tienen mucha importancia. Estar muy en contacto con mis necesidades y con mi autocuidado. Entonces ha sido un tiempo de mucho autocuidado y ponerlo en acción. Con los confinamientos perimetrales nos hemos convertido en turistas en nuestro propio municipio, en nuestra propia ciudad. Hemos ido a nuestro entorno natural, a nuestros monumentos. Hemos redescubierto nuestro patrimonio. Ver los retos como una forma de sacar algo positivo y de gran aprendizaje personal, que ha sido, por ejemplo, con las nuevas tecnologías. Además de a nuestra familia, a nuestro grupo de amigos, hemos echado mucho de menos durante la pandemia a esa otra familia que se configura en torno a una actividad presencial de centros culturales. Pues el aprendizaje que me llevo de todo esto es que sabíamos que la cultura era necesaria y que ha aflorado en el estado de pandemia y que ha venido para quedarse y para decir, como decíamos en muchos conciertos, que la cultura es segura. He aprendido que mi trabajo, nuestro trabajo, el de la escena, no es tan prescindible como yo creía. Obviamente la gente necesita una casa y comida y un trabajo, pero una vez eso cubierto, la gente necesita que le cuenten historias. La necesidad que tiene el público de consumir las artes escénicas en directo. Creo que las artes escénicas son artes vivas y como tal deben ser en directo. Y sin esas historias la gente se pone triste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!